¿Cuál es el 20% de la pobreza del Perú? ¿Cuál es el 20% de la pobreza del Perú? Es el sistema productivo familiar. Hemos visto un galpón de cuyes, vemos aquí el huerto, el programa de agua clorada, porque aquí en sitios alejados es difícil hacer una planta de tratamiento de agua, porque también las viviendas están dispersas. Entonces tenemos que dar agua directamente a través de cloradores para que puedan tomar agua segura, agua limpia. De esta manera combatimos la desnutrición, la anemia. Con estos productos de la huerta, de los módulos de cuyes, la agricultura, para producir miel, podemos generar no solamente alimentos nutritivos para la familia, sino generar márgenes que les permitan vender y tener ingreso familiar. Esa es la forma de salir de la pobreza y bajar esa cifra que realmente es inaceptable de 86% de personas en este distrito en condición de pobreza. Vamos a enfocar en este año 2020 y el próximo año 2021 precisamente en esos distritos que son los más pobres del Perú para cerrar las brechas. Eso lo podemos hacer en la medida que trabajemos de la mano, en la medida que trabajemos articuladamente con su alcalde distrital, el alcalde distrital de Calamarca, el alcalde provincial de la provincia de Julcán, con el gobernador regional y también obviamente con los alcaldes vecinos. Entonces, y con directamente, con familias emprendedoras que quieren progresar, aquí está la señora, está su hijo, están los vecinos, todos quieren salir de esa situación y nosotros como gobierno, como Estado, estamos en la obligación de atender estas necesidades y cambiar su nivel de vida. Ese es el compromiso que venimos nosotros a hacer aquí, desde Pachachaca, esta comunidad, este centro poblado, en la provincia de Calamarca, en el distrito de Calamarca, en la provincia de Julcán, en la región La Libertad. Así que, felicitaciones porque vemos que está usted llevando muy bien todos estos programas. Y usted, un incentivo para nosotros, para seguir apoyando a más familias que están lideradas con mujeres emprendedoras como usted, señora Rosa. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.